Mario Vargas Llosa inaugura el Festival de Literatura de Berlín. El Premio Nobel participó con un discurso en el que recordó que la literatura se ha hecho para los tiempos difíciles, según dijo, como estos que estamos atravesando. En su intervención, Vargas Llosa aseguró que justamente en los países libres se tiene la tentación de considerar la literatura solo como una distracción entre otras, sin tener en cuenta la dimensión vital que encierra. Según el escritor peruano, la literatura siempre encuentra la forma de manifestarse en contra de los regímenes opresores y a favor de la libertad. El Premio Nobel volverá a participar este jueves en el festival en un acto con el presidente alemán Stenmayer y en otro con la Premio Nobel polaca Olga Tokarczuk.